Nico, ¿puedes atender eso, porfa? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónica con Mosca. Hoy día tengo un unboxing para ustedes. Voy a hacer un unboxing con el Ketcholik. Si quieren ver una revisión de este cuchillo, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Y a pesar de que acá no se ve, porque no está, obviamente. Como dice en el título, son unos accesorios para el chest pack Unkwa, los 500, el nuevo que me compré, que dije que iba a mostrarles cuando me llegara, más unos waiters que compré en Ebay. Entonces, esto es de Amazon y lo otro es de Ebay para reforzarles la idea de que pueden comprar en Ebay. Si ponen una búsqueda, pueden encontrar de cuando en vez una oferta que no pueden pasar, dejar pasar. Y en este caso no la pude dejar pasar y ya les voy a mostrar. Bueno, vamos abriendo esto. Las compré por Amazon. Me llegaron como en una semana más o menos. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo, a la página oficial. Y el primer artículo que ven, vamos a sacarlo de la bolsa. Es un sistema para colocar botellas. Cuando hice el unboxing les mostré que yo tenía una botella. Les voy a mostrar. Este es el sistema mole. Para el sistema 0SWIP2, que es la versión que incluye mole. Así es como es por abajo, así es como es por adentro. Es algo semi acolchado. Esta parte es semi rígida y tiene acá un elástico y es para, en este caso, como les comenté en esa ocasión, poner esta botella y andar con esto colgando por fuera y así hacer más espacio para la mochila para un abrigo. Ya, este es uno de los artículos. Los vamos a dejar ahí. Y vamos a abrir este segundo, que se compró en el mismo lugar, en Amazon. Esto lo pueden pillar en distintas tiendas en Estados Unidos, pero en Amazon era lo más cómodo. Y en este caso, el otro accesorio es para poner un portatípet. Que viene así, es un tubo de aluminio con dos cositas de goma para que no anden saltando las bobinas. No se alcanza a leer ahí, a lo mejor, pero dice UNCUA. Esto es de tela como de ripstop. Tiene algo de velcro y tiene el sistema mole. Ya les voy a mostrar cómo opera. Y este es el Tippet Dock y este, en este caso, es el sistema para una botella, para sujetar una botella. Incluso este tamaño sirve para una botella en algin, que es como un estándar en Estados Unidos. Casi todos lo usan, pero no sé si llega acá a Chile. Bueno, el tema está en que estos clips se sueltan. Así es como funciona el sistema mole. Lo vamos a sacar de acá. Así se ve este cartón. Ya se ve este sistema mole. ¿Cómo opera el sistema mole? Voy a cerrar la navaja para evitar cualquier accidente. Esta es la mochila y aquí abajo tiene el sistema mole. Entonces, primero tengo que pensar para dónde quiero que esté la botella. Si lo voy a tomar con mi mano derecha, lo voy a tomar con mi mano izquierda. Porque lo puedo poner así o lo puedo poner así. Así es que lo voy a poner para tomar con mi mano derecha y así no moleste con el chinguillo que normalmente lo tengo en la mano izquierda. Entonces, esto se teje a través de estos orificios. Entonces lo paso por el primero, lo saco por aquí, lo paso por este de acá, lo paso por el segundo y así hasta que llego al final. Y en ambos lados. Voy a partir porque va a ser incómodo en la cámara. Partir con uno, lo paso por ahí. Este lo paso por ahí, lo paso por ahí, lo paso por aquí, lo saco por abajo y lo amarro. Así es como queda. En el otro caso, este me lo voy a saltar, lo voy a pasar por debajo de este. Va a depender si es que tengo o no, lo podría haber pasado más arriba, pero esa es la idea. Vamos a pasar el otro, lo mismo con el otro. Con la diferencia que este les voy a mostrar. Tiene un velcro acá abajo. Cuando hice el unboxing les mostré que sentía, en ambos casos, tanto en la mochila como en esta parte frontal, que esto es con velcro femenino, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto esto se queda ahí. Entonces, acá en la parte delantera pueden pasar, hay de esto, hay para firmar el flotante, hay de distintos tipos. La ventaja de este, que no lo he mostrado, pero ahora se los voy a mostrar bien, es que tiene aquí un sistema de ajuste, pero en el caso de cambiar bobinas es fácil de cambiar. Lo que se agradece bastante. Entonces aquí, en este caso, basta con pasar esto por aquí. Y ahí queda este sistema para las bobinas. O el tippet en este caso. Saco la parte, la goma superior. Paso mi tippet por ahí, vamos a hacer, vamos a sacarlo de acá. Lo paso por acá. Pongo la goma de vuelta. Y ahí queda el tippet. Y este tubo, por el cálculo que estoy haciendo, puede alcanzar aproximadamente 5, en este caso 5 bobinas. Y vamos a probarle que me quepan, por lo menos las varibas, porque son delgaditas, unas 3 más aproximadamente. Y esto queda así. Y tiene este velcro para que no ande saltando. Así que vamos a probarlo en terreno. Hay gente que no le gusta tener el tippet a la luz porque los rayos UV lo estropean. Así que no sé todavía qué tanto voy a usar esto, qué tanto no. Sin embargo, lo quería probar. Así que ahí está el dato de este unboxing. Por lo menos de la parte del sistema para andar acarreando las cosas en terreno. Y ahora, lo que vamos a hacer, voy a cambiar la cámara. Y les voy a mostrar el otro unboxing que aparece en el título. Esto es lo que sí, son unos Waders Orbeez y unos Bototos Orbeez. Y les voy a explicar el tema de casillas en Miami y reflotar el tema de las búsquedas en eBay. Ok, estamos entonces ahora para la segunda parte del video. Comentarles que este producto lo compré en eBay. Pero no lo despachaba en Chile. Por lo tanto, utilicé una casilla en Miami. La casilla en Miami que tengo yo es Ichopex. Pueden elegir cualquiera. La que uso yo hace años es Ichopex. Porque en esa época, cuando yo partí con esto, no había mucho. Pero ahora hay más variedad. Está Chile Express también. Por lo tanto, tienen más alternativas. La ventaja de Chile Express que tiene su corsal es en muchas partes de Chile. En el caso de Ichopex, todavía no tienen dos y en Santiago. Ir a retirarlo es gratis. Pero que llegue Ichopex y después te lo manden a regiones, tiene un costo adicional. O sea, el costo de viajar desde Miami a Santiago es uno. Más el despacho a regiones. Por lo tanto, tienen que cotizar. Voy a poner el link acá en la descripción del video a Ichopex y a Chile Express. En el caso de Chile Express, no sé cómo es el retiro. Los precios son más o menos similares. En el caso de Ichopex, además, hay una ventaja. Tiene convenio con Amazon y con Ebay. Por lo tanto, si tú compras en Ebay y despachas a Ichopex, creo que hacen un 5% de descuento. Revisen bien la página. Voy a dejar un link. Voy a abrirlo también con el mismo aquí. Corta pluma. Y les voy a ir contando los detalles. Como ustedes sabrán, y si no saben, ahora es el momento de que vayan a verlo. En la descripción del video voy a dejar un link a ese video porque este canal ya tiene más de... Ya vamos a estar cerca de los 700 videos. Y en algún modo, una oportunidad es decir, un par de videos de cómo comprar en Ebay. La parte muy importante que quiero ver si se quiere es la parte en que hacen búsquedas y las guardan. Y cada vez que pasa, todos los días, esa búsqueda genera unos resultados y te los mandan por correo. Bueno, yo siempre en mis búsquedas tengo Wader Sims 3G convertibles. Los primeros Wader Sims 3G convertibles que tuve los compré en Ebay y me salieron 100 mil pesos. Esos Waders valen sobre cerca de los 400 mil. Pero, con una búsqueda como esa, el tema es que tienen que resistir la urgencia. ¡Oh, está barato! Fíjense un precio máximo y esperen. Pueden pasar dos años, pueden pasar tres. En este caso, esta búsqueda con estos Waders, a su vez de que me robaron los últimos, por lo tanto, lleva bastante tiempo, no estaba buscando esta marca y modelo en particular, pero la oferta está muy buena y ya van a ir viendo. Que incluye un bolso Orbeez para Waders, que tiene un valor adicional. La ventaja de este bolso Orbeez es que tiene puras rejillas de ventilación. En la descripción, que es importante que lo noten, en el video de Ebay lo hablo, pero es importante revisar al vendedor su ranking básicamente y revisar las especificaciones y las fotos, porque muchas veces hacen estafa en Ebay, ponen una foto y a veces ponen lo de la foto es, no dan más descripción y en la foto se encuentra algo dañado, no te respires. Bueno, tienen que tener cuidado de usar sus tres dedos de frente. Entonces, como pueden ver, viene con un bolso para Waders, por lo tanto, si viajan, pueden meter sus Waders mojados o bototos mojados en este bolso y transportarlo para todos lados, porque es la parte inferior, es impermeable. Así es como se ve el bolso y dice ahí, Orbeez. Es la parte del kit con que se vendía el Waders. Está nuevo. Como pueden ver, la suela, con unos zapatos de fieltro, la suela es lo primero que elata si está nuevo o no. Y en este caso, está nuevo. Lo pueden ver ustedes ahí. Bueno, estos bototos Orbeez los voy a tener a la venta. Son para talla 11. Que son para personas que calzan 41 o 42. Más o menos. Contáctenme por el canal y les mando más detalles por los medios de las redes sociales, Instagram, Twitter o el grupo en Facebook, si me conozco con Mosca. El valor va a ser el mismo valor del precio de este producto en Estados Unidos, en dólares. Está nuevo, quiere decir la caja. Voy a revisar el precio, no me lo sé en este momento, pero esto lo voy a vender porque bototos tengo. Me mandaron una bolsita con todos los papeles, porque como les digo, viene sin caja. Pero en estos papeles viene el kit de reparación con Aqua City de los waiters. Y viene toda la pepelería de las garantías, ¿cierto? Vamos a mostrar. Aquí está el detalle de los bototos. Los bototos son los encounter waiting boots. Así que el precio de lo que valen en dólares ustedes pagan despacho y se ahorran en el despacho de Estados Unidos a Chile. Si os interesados me pueden contactar, les voy a mostrar los waiters. Los waiters son la tecnología Sonic de Orbeez. Y para que se hagan una idea, la tecnología Sonic de Orbeez, los sellos o las costuras no tienen, las costuras no tienen, se sellan con ultrasonido y es una tecnología patentada por Orbeez, pero que la gente de Rainstone utiliza pagando royalty, obviamente, a Orbeez. Bueno, ¿por qué Orbeez? Se preguntarán ustedes. Mi hermano, Benjamín, Benyuca o Benzolo, voy a dejar un link en la descripción del video a su canal, tuve unos waiters Orbeez generación anterior que le duraron muchas temporadas. Por lo tanto, cuando estaba pensando en este tema, estuve a punto de no comprarlo, pero finalmente me acordé de mi hermano y esta es una versión mejorada. Así que vamos a ver qué tal sale, pero por lo menos a mi hermano le salió súper bueno. La ventaja de este waiters es que es convertible en el sentido de que el pecho se desliza y por lo tanto se puede transformar desde un waiters de pecho a un waiters de cintura. Un bolsito para el teléfono celular que se puede sacar. La idea de esto no era mostrarles los detalles muy finos, voy a hacer una revisión particular de cada uno de estos equipos. De los zapatos no de que no los voy a usar, si quieren saber más, porque los quiero vender nuevos. Pero donde se ven los waiters, el uso es aquí, está como nuevo. Tiene gravel guards, tiene este clip para afirmarlo en las botas, los botines son contorneados, con neopreno de estos de 5 milímetros, por el grosor. La tecnología Sonic Drive, viene con su cinturón. Con su sistema de ajuste. Y aquí es donde también tienen que saber ustedes sus tallas. Este es un talla mediana. Y sé que es talla que me sirve, porque mi mamá no venía el talla mediana y me lo prestó en una ocasión. Así que por lo tanto ahí están los waiters, están nuevos. Y me van a servir para vaca. O para cuando mi polola me acompañe a rescate. Así tengo dos que le puedo prestar a ella. Entonces lo interesante de este combo es el bolso. Aquí es donde se pueden guardar los waiters. Viene con su bolsa, se me olvidó mostrárselos. Los bototos que están nuevos, está todo nuevo. No les voy a decir el precio, pero créanme que fue muy conveniente. Lo único sí que me tocó pagar, cuando uno utiliza casillas en Miami, todos los proveedores de las casillas, a no ser que cueste 30 dólares, pasan por aduana y te van a cobrar la internación, que es el 6%, y el IVA sobre ese valor. Por lo tanto, más o menos para que se dara una idea. Pero esto no lo hubiera podido comprar en Chile, ni con los waiters más baratos. Eso era amigos, eso es lo que quería mostrar. Estos accesorios de un juego. Esta compra en eBay. No se pierdan ese video, porque es muy bueno, y muchas veces puede ser muy conveniente, siguiendo los consejos que les di. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!